Hola a todos, antes de empezar esta frase quiero decirles que para todos aquellos que ya saben un poquito de inglés no quiero que vayan a pensar que algunas frases no las estoy traduciendo bien porque es lo que me hacen comentarios a veces pero en inglés no todas las frases se pueden traducir literalmente algunas tienen que interpretar la manera más fácil de aprender las frases es siempre decir así se dice en español pero así se dice en inglés porque como ya les mencionaba antes no siempre se van a traducir literalmente ok, comencemos espérame un segundo, me está entrando otra llamada hold on a second, I have another call hold on a second, I have another call hold on a second, I hold on a second, I have another call hold on a second, I hold on a second, I have another call hold on a second, I have another call, hold on a second, I have another call Hold on a second, I have another. Hold on a second, I have another call. One more time. Hold. Hold on. Hold on now. Hold on a second. Hold on a second, I. Hold on a second, I have. Hold on a second, I have another. Hold on a second, I have another call. Entonces, ¿cómo se dice? Espérame un segundo, ¿me está entrando otra llamada? ¡Sí! ¡Puede un segundo! ¡Tengo otra llamada! ¿Y esto quiere decir? ¡Eso es correcto! Espérame un segundo, me está entrando otra llamada. ¡Ve a ver! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!